que tiene estudios bienvenidos una nueva vídeo reacción papá era con chucky 73 sacaron la canción envenenado quien diría que papera se convertiría o se consagraría en un dembucero de lo más pegado de república dominicana realmente tú contemplaba que un influencer se metiera de tal manera porque ahora mismo es al revés antes era lo influencer que querían ser de embucero pero ahora al revés lo de embucero quieren ser influentes nada yo soy el turn de y esto en estudios vamos a reaccionar a esto inmediatamente llamado en vinilado como ya recalquea vamos a ver qué lo que con papera y chucky 73 aparecía y esta gente de intercambio que están ya estoy pensando con sonido porque es porque curiosamente sale diente 27 jesús brillo con chupamela y ahora papera con al lénin sonido no lo sé pero parece que chucky 73 mío loco pero parece una alcancía de cerdita que los dólares tenemos 12 no a mí me gusta todo esto pasa yo tengo ni dale con el ah pero ahí andamos como con el flow de chucky o sea mire el tum 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 esa campanita que usa chucky en todos los temas de el papá es como que mezclaron los dos estilos de interesantes mezclan los dos estilos de yodo o sea papel en todas las canciones papá 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 y él con la campanita esa con el cosito los dos metí los mezclados juntos y el ritmo loco está súper diferente para no decir extraño es más ya dije extraño no me acostumbré a ese ritmo porque como un dembow pero no suena tan dembow ok anda con la amiga un dos pato cuyos y lo puedo ustedes son y chupamela y diente 27 y papera con el aunque base de 4 barra papel a 4 barra chucky entonces mami tu brega que lo que quiere que te lo bueno yo hiciste 3 no creo que el tipo aguante mucho de tamagos lo del día cuánto me encuentro con patito puesto que te agarra el pelo el culo te lo aprieto nadie rapa más que el gordo te apuesto el que el que más el que más brega que el que más rapa loco yo creo que usted hace una carrerita loco corre un kilómetro y y se muere un infarto ellos ya no se despenga cuando tú le no creo que tampoco te puede envenenar un veneno de eso y ahí te queda el mismo loco coño chucky duro en verdad por lo que se venden como que son lo que más lo que más bregan lo que más bregan según ustedes creen que chucky de 3 soporte un veneno de que para durar pila de que haciendo ustedes creen que sobre un menero yo dudo que sobre un manero yo lo dudo que soporte un yo dudo como digo mezclarlo de estilo en la campanita con el papá de papá era el flow del no diga tan profunda la letra woudi que picasso estaría orgulloso nada de eso pero ustedes saben un embow dado el día dado el pecado un embow que no parece un embow porque le metieron los elementos de chucky de 7 y esa mirada mira la mirada loco como tú cambia carne de peluche por de nutriciones lobo eso tiene que ser sonido lobo yo no creo que dientes existe cambie eso y no faltando los después de todo a chupamela pero coño loco es una movie esto cambia esa movie por esa movie de cine por la otra móvil de los bóster no 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 hay forma mire psss mire psss mire psss sa no yo sé que recupera eso sí hablando de cuerdos sí pero di que el que mete 10 por mire mire eh tú estás loco cabrón ale, ale putai, no creo que tú se vueltas un compañero chucky yo sé que es una canción Pero no creo que la vida retúe su pollo No creo que esto va a ser No, pues yo espero que no haya una chulidad aquí Que ya sería el colmo de los sonidos El colmo de los sonidos ya Estoy viendo la payola Yo normalmente no suelo ver payola Cuando hago las reacciones Pero quiero ver si hay una chuladita Porque ahorita los vuelos Y ahorita se chulean estos dos tigres Y que Ale y Papera No sé todavía Pero quiero ver si llega a ese punto No, no hay chuladera Me parece que no Parece que no ¿Qué pasó? Deben de quitarse ustedes De lo que hizo Diente 27 O Jesús Brillo Y chupamela ¿Por qué no se le quitaron? ¿Qué es lo que pasó? Debieron de quitarse la de quitarse la no se la de quitaron Yo creía que iba a haber chuliaque y se iba a más otra controversia Y las redes sociales prendían candela Y pum pum no Pero parece que no Yo hubiese querido en verdad Que la controversia se fuera más picante Porque al final Hablan y hablan y hablan y hablan y hablan Y la cosa no pasa de hablar Yo quería que hubiese más acción Porque que Esto digo O sea a veces Yo siento que alman controversia Para Para dar la repercusión a la canción Entonces queda la cosa como en el aire Y nada Yo creo que siempre que recalquen la O sea que hagan las cosas Y la van a hacer que se sientan más reales Porque si hay una actuación Por lo menos que se sientan más reales Y nada mi gente Yo soy Jaitun de Jaitun Estudio Recuerda darle like, comentar y suscribirte Yo siempre estoy atento a los comentarios Que ustedes ponen Porque en este canal Ustedes son los más Importante Recuerden Que siempre Nos veremos en la próxima Así que Bye bye